¡Muy buenos días amigos! Hoy, viernes 2 de abril, estamos finalizando esta semana de estudio. Vamos a presentarte el bosquejo de la lección número 1 de este segundo trimestre, empleando el ciclo de aprendizaje. Motiva, explora, aplica y crea. El título de esta semana es ¿Qué ocurrió? El propósito de la lección es mostrar que Dios es el creador del universo y del ser humano hecho a su imagen, pero que al desobedecer estableció un pacto con el ser humano para restaurar su imagen y comunión con su creador, tal cual como era en el Edén. El versículo de memoria es, se encuentra, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Ahora vamos a presentar el Motiva. Un científico acababa de dar una conferencia sobre las órbitas de los planetas alrededor del Sol y la órbita del Sol alrededor del centro de la galaxia, cuando una anciana con zapatillas negras se puso de pie y dijo que la Tierra era un disco plano situado sobre la caparazón de una tortuga. El científico, en tono de broma, le preguntó ¿En qué se apoyaba aquella tortuga? Y ella respondió que se apoyaba sobre otra tortuga. Señora, siguió bromeando el científico. Entonces, ¿En qué se apoya esa tortuga? En otra tortuga, respondió aquella dama. Pero antes de que él pudiera preguntarle en qué se apoyaba esa otra tortuga, ella le apuntó a la cara con un dedo amenazante y le increpó. No gastes saliva, hijito. Hay tortugas hasta el fondo. Aunque esta historia es graciosa, pero casi parecida es la discusión sobre la existencia del ser humano y del origen del universo. Ahora viene el Explora. Hoy hablaremos acerca de lo que la Biblia habla acerca del origen, propósito y esperanza que Dios da al ser humano desde la creación. Te presentaré tres puntos claves de la lección de Escuela Sabática de esta semana. El primer punto se titula A su imagen. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, el escritor bíblico deja en claro que Dios es el Creador. El propósito del escritor no es argumentar que Dios es el Creador, simplemente lo afirma y solo nos queda a nosotros aceptarlo por fe. Para aceptar la historia bíblica de la creación, no necesitamos más fe que la que podríamos emplear para aceptar el evolucionismo. A pesar de que, en realidad, Dios sí nos entregó varios argumentos registrados en su palabra y en la naturaleza. La fe es la única forma que podemos aceptar y demostrar nuestra confianza hacia Dios. Además, en Génesis 1, 27, se nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza se refleja en el carácter. El carácter debe ser desarrollado para imitar a su Creador y esa lucha debe realizarse al lado de su pareja. El segundo punto es Dios y la humanidad juntos. La imagen del Creador debe reflejarse en el carácter del ser humano. Dios le dio al hombre y a la mujer la posibilidad de ser cogobernantes con él. Según Génesis 1, 28, esa bendición dependía de la relación que el ser humano tenía con su Creador. Mientras que el ser humano mantenía esa estrecha comunión con Dios, la bendición se mantenía. Como en toda relación, debía existir un pacto de confianza. Ese pacto debe ser de amor, de obediencia. En Génesis 2, 16 y 17, Dios le dijo, de todo árbol podrás comer menos de uno. Solo tenía que obedecer, nada más. Es el ser humano que debía mantener la relación con su Creador a través de la obediencia. Dios nos da la libertad para elegir. Entonces, elijamos libremente aceptar su voluntad. Solo así podremos ser felices. El tercer punto es, fin de la relación. El ser humano, ante la señal de confianza que se estableció para mantener su relación con su Creador, desobedeció. Hubo una ruptura en la relación entre la criatura y su Creador. El carácter del ser humano se depravó, se llenó de corrupción, perdió la imagen de su Creador. Dios inmediatamente puso en marcha el plan para restaurarlo. En Génesis 3, 15 se menciona que Dios enemistó a la mujer que representa la iglesia y la enemistó con la serpiente, con Satanás. La simiente que proviene de la mujer es Cristo y Cristo es quien proviene de la iglesia. Y la serpiente querrá destruir a Cristo, pero solo la herirá en el talón. Esto ocurrió en la crucifixión porque Jesús resucitó. Él no quedó muerto, pero Cristo lo herirá en la cabeza, logrando acabar con el mal, con el pecado, con Satanás. De esta manera se logra restaurar el carácter del ser humano como era en la creación. Ahora viene el aplica. Todos los días tenemos la oportunidad de ver la creación en un nuevo día. Podemos agradecer a Dios mediante la lectura de su palabra y así mantener la oración como una relación estrecha con el Creador. ¿Cuál es la decisión que tú tomarías si estuvieras en el lugar de Adán y Eva y tuvieras la oportunidad de recrear aquella escena? Difícil, ¿verdad? Lo cierto es que debemos aferrarnos más a Cristo para mantenernos conectados con el Padre y no sentirnos derrotados. Cristo murió en la cruz por ti y por mí para restaurar nuestro carácter a su imagen. Ahora viene el CREA. Reúne a tu unidad de acción y menciónale lo importante que es reconocer a Dios como nuestro Creador. Además de mantenernos en comunión a través de la lectura de la palabra y la conducción del Espíritu Santo. Y por último, no debemos quedarnos tranquilos con este mensaje. Debemos predicarlo porque este mensaje es fuego que consume cuando no lo compartimos. Busca un amigo, vecino o familiar. Cuéntale de lo que hemos aprendido esta semana mediante un estudio bíblico. Extraordinario. Ahora te animo a que sigas leyendo la Biblia con tu lección de Escuela Sabática. Participa del plan de ahorro y separa tu alimento espiritual para el año 2022. Maná, cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Vamos juntos y conectados.